Estamos recolectando firmas para que este sea un parque que tenga red wifi libre para toda la comunidad a sus alrededores Estamos recolectando firmas ya que los parques principales de la ciudad están en un concurso y se van a escoger los parques que más acogida del público tenga Bueno, además de la red wifi libre que es una forma de que el parque se reviva en sí va a haber unas capacitaciones la verdad es que la red wifi es como un tipo de excusa para llegar más a la gente y para hacerle que los parques revivan Me parece interesante porque hay grupo de niños o personas que necesitan así consultar algún trabajo y tienen la posibilidad de consultarlo ahí Necesita porque, por ejemplo, en el colegio tienen trabajos, pueden hacerlos ahí o alguna cosa de aquí que hacen pastos deportes Pues que voten porque esto ayuda mucho ayuda mucho a todos, no solo a uno sino a todos pues sería bueno que voten harto todos Me parece muy bueno porque uno sale al parque y sería otra forma de recreación, digamos porque ahora todo el mundo tiene su celular me parece buena idea por los jóvenes para que se entretengan en algo otra cosa que no sea, no pensar en otras cosas sino por lo menos entretener su rato No, pues, ya hacía falta, yo creo, pues no No, solo, pues, está bueno que lo hagan pero y ojalá les llegue a todos los parques no se queden algunos sin el wifi pues los invito a todos para que voten por este parque y ojalá todos queden beneficiados ¡Gracias!